San Carlos de Apoquindo. Comenzamos de inmediato entonces con la información de La Católica. Raúl Tiquitiqui Toledo, cuéntanos cómo fue el regreso de los cruzados. ¿Cómo te va acá en los costas tenores? Y claro, esta Universidad Católica que finalmente llegó a trabajar de inmediato acá a las huestes de San Carlos de Apoquindo. Este conjunto cruzado que ayer muy tarde en la noche viajaron vía aérea rumbo a Santiago. Después de este gran partido por seis goles a dos donde destaca el Nico Castillo con estos cuatro goles. Su primer póker en toda su carrera es lo que ha anotado Nicolás Castillo. Ya sumaba doce tripletas, dos hat-tricks en toda su carrera. Uno vistiendo la cazaquilla del Brujas y también en la Católica a principios de año cuando la anota tres dianas a Santiago Wanderers. Así que el Nico Castillo destacado con once tantos. También por su parte Diego Buonanote que suma ocho conquistas en este torneo. Diecinueve goles entre los doce jugadores. Esta dupla que ya está dando que hablar la de Castillo con Diego Buonanote. Hoy día solamente trabajo regenerativo para los hombres de Mario Salas que ya están enfocados en este tema de Temuco. Porque ahí pueden lograr este histórico bicampeonato. Entra en la senda donde está Cobreloa, donde está la Universidad de Chile y también Colo Colo. Nunca ha obtenido este logro. Dos títulos al hilo. La Universidad Católica. Y le preguntamos hoy día, José Pedro fue en salida después del trabajo que realizaron todos los soldados del comandante Mario Salas. ¿Pesa o no el depender de sí mismos en esta instancia? ¿Qué es lo que opina el Chapa? Lo escuchamos acá en ADN. El tema de poder depender de nosotros obviamente nos permite enfocarnos en lo nuestro. No pensar más allá que es nuestro partido con Temuco. En sacar un buen resultado. En trabajar bien cómo vamos a afrontar ese partido. Y obviamente te hacen la inquilidad de que nosotros haciendo un buen partido y haciendo nuestro trabajo vamos a lograr este título que tanto deseamos. Hay entonces la primera palabra de José Pedro fue en salida. Uno de que ya sabe dar vueltas. De hecho notó el tanto con que la Católica consiguió su estrella anterior. Y están a la expectativa entonces de obtener este bicampeonato. Otra reflexión más de José Pedro fue en salida. Que dicen que es la cábala porque equipo donde está, su equipo sale campeón. ¿Sienten que han sido más regulares que el torneo anterior, José Pedro? El torneo anterior creo que fuimos, éramos un equipo que era un poco más ofensivo. Que generaba gran espectáculo. Pero por ahí no encontramos un equilibrio. Ganábamos partidos jugando muy bien. Y luego caíamos y nos costaba. Y así fue un poco la irregularidad que tuvimos en el torneo. Pero obviamente a base de los buenos partidos que hicimos nos llevábamos ese título. Y ahora creo que sacando las primeras cuatro fechas que nos fuimos encontrando también como equipo. Obviamente adaptándonos a una nueva forma con nuevos jugadores. Cuando encontramos esa forma hemos sido un equipo bastante equilibrado. Que logró una semifinal de Copa Chile. Jugando llaves difíciles. Haciendo buenos partidos. Y en el torneo también. Peleando los partidos importantes. Que hemos sacado buenos resultados. Y en ese sentido obviamente ese equilibrio ha hecho que hoy día estemos en la parte de alta la tabla. Fue demasiado contundente lo de la Católica ayer. Sí, sobre todo en el segundo tiempo. El primer tiempo partido muy muy abierto. Entretenido en 20 minutos. Cuatro goles. Con variados errores de ambos. Pero muchas virtudes ofensivas. Y en el segundo tiempo Pancho fue una masacre. Con nivel individual tremendo. De Fuenzalía, de Noir, de Buenanote, de Castillo. Juniquique para mí muy extraño. Muy muy extraño respecto a su fortaleza defensiva sobre todo. Lo encontré muy muy rápido. Frágil defensivo. Frágil desde el comienzo. Pero... ¿Qué hablamos acá el viernes? Recuérdenos la... Reférquenos la memoria, Poguarelo. Que hablamos de los desequilibrantes de Católica. Fíjate que los tres primeros goles de Católica. Uno es un rechazo a Maripán. De cabeza. No es una jugada laboral. Le da un bote y le pega a Castillo. Uno a uno. Después. Es un grave error defensivo de Quique entre Guerrero, Charles. Que captura fue en salida. Y que se la entrega a Castillo. Y el tercero es un centro de Buenanote. A Buenanote el segundo. Perdón. Perdón, a Buenanote. El tercero es un centro de Buenanote. Un centro. Donde no sé si es López o Guerrero. Cuál de los dos es muy pasivo. Y cabecea libre Castillo. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que Católica sin elaborar mucho, sin basarse en una mecánica de fútbol. O sea, no son jugadas donde finalmente todo el caudal técnico, toda la mecánica ofensiva católica se pone de manifiesto. Simple. Aprovechan tres o cuatro instancias y te matan. Y te matan. Te meten dos o tres jugadas. O sea, si a Buenanote tú lo dejas entrar en gambeta en el área, te mata. Si tú a Castillo lo dejas rematar, lo dejas frontal, te mata. Si lo dejas cabecear, es gol. Luego ya el partido se desnaturaliza y Quique se va con todo en ataque, deja espacios, etcétera, etcétera. Y Quique salió a jugar un partido ofensivamente. Me parece que Vera se lo comió su propia ideología futbolística. De salir a jugar de igual a igual. De no ponerle un tipo adelante a Buenanote. Ponerle a Caroca, por ejemplo, a Buenanote para que no tuviera libertad. De no hacerle marca personal a Castillo. De no contener los laterales. Y finalmente termina entregando espacio a un equipo que, si tú le das los espacios, te mata. Si tú a Católica le dejas rematar frontalmente, te va a hacer el gol. Y te hizo seis. Ahora, la misma gente Católica me parece que reconoce que no hay cuatro goles de diferencia. Ayer ellos mismos se consideran abultados el resultado. Un accidente, no sé. Lo que pasa es que en algún momento Quique también ya tira la esponja. Che, claro. Está a locaut. Pero al comienzo, ojo a que el partido empiece y Quique se va con todo. Y la Católica se ve sobrepasada. Y tiene la virtud, la Católica, después del primer gol de Quique, ¿no es cierto? De al tiro reaccionar. Es decir, yo creo que eso es muy valorable, muy positivo. Y a ellos además los refuerza mucho. El gol de Castillo, el uno a uno. Y después Buenanote lo da vuelta. Y después viene lo de la contra, el dos a dos. Pero yo en todo momento, incluso ahí, sentía a la Católica siempre más parada, más sólida, más firme. Y con eso, con los desequilibrios al final naturales de un plantel que terminó marcando ayer la diferencia de un modo notorio. Ya vuelvo contigo, tiquitiqui, a San Carlos de Buquindo, porque tenemos que hablar, como no, de la gran figura. El Nico Castillo, autor de Cuatro Goles. Hay mucho cariño y hay mucho saludo para Andrea González, quienes están siguiendo la transmisión de streaming. Ahí en el recuadro pueden ver cómo ella va interpretando lo que son los comentarios de los tenores. Por cierto, también la gran actuación de Buenanote. Sepúlveda le terminó funcionando la puesta a Mario Sala, en todo caso, ¿no? Para él ha sido muy valiosa, muy valiosa. Posición en la cual yo todavía estoy en desacuerdo absolutamente. A pesar del resultado. Es que va más allá de eso. Mantienes tus convicciones. No, pero es que va más allá de eso. Pero va más allá de eso. Yo nunca puse acá el resultado por sobre la convicción. Pero yo estoy de acuerdo en el fondo, ¿no? Por la cuestión de no dosificar y la cuestión... Sino que al final, en realidad, entregar un partido en una instancia semifinal de un campeonato... Para mí eso es imperdonable. Sobre todo un equipo grande. Ese es mi fondo. Ese es mi fondo. Si él ve equipo cansado, con molestia, es súper legítima su decisión. Mi cuestionamiento es que un equipo grande peleando una semifinal de Copa Chile, donde yo creo que mi equipo grande tiene que ir a ganar y tiene que poner a los mejores jugadores, tiene que hacerlo. Sala ha decidido lo contrario. Votar a Copa Chile, se enfoca en el torneo. Porque creo que con lo que tiene hoy Católica, con este mismo equipo, podría haberle ganado a Colo-Colo, haberle hecho un mejor partido en el Monumental y haber peleado los dos campeonatos. Votar uno me parece que es un grave error para un equipo grande. Volvemos contigo, tiqui-tiqui, a San Carlos. Tiqui-tiqui. Ya viene, ya viene, ya viene Raúl Toledo. Sí, lo vamos a enganchar bien a Raúl Toledo. Bueno, queda picando eso. Bueno, me parece que es parte del decorado de lo que va a ser la trayectoria de Católica al título, si es que se confirma. Bueno, necesita solamente un punto frente a... Un empate. Frente a Temuco el fin de semana. Es el jueves, es el mejor. Y puede perder, y puede perder, y ser campeón también, si es que... Y Kiki, no es cierto, no gana su último partido. Qué tremenda actuación la de Nico Castillo, autor de cuatro goles. También fue figura, buena nota, tiqui-tiqui, vuelvo contigo a San Carlos. Ahora sí, Carlos Costas, te comparto algunos datos de Nicolás Castillo. En esta segunda parte de la Católica, son 30 partidos en todas las competiciones. Suma 27 goles, un póker el de ayer, un triplete, tres dobletes, dos mil cuatrocientos trece minutos vestido con la Católica y ha recibido siete cartulinas amarillas, ninguna roja, dejando atrás esos malos comportamientos anteriores en su primera etapa en la Católica antes de partir al fútbol de Bélgica a defender la casaquilla del Brujas. Un Nicolás Castillo también, tenores, que les voy comentando que, si bien es cierto, este préstamo de la Católica lo extendió por una temporada más, pero termina el torneo y se tiene que revisar el contrato porque si de Europa lo piden o llega alguna oferta mejor, el jugador va a tener que partir. Así que hay que poner mucho ojo con esa situación porque a lo mejor Nico Castillo podría estar viviendo sus últimos minutos acá en la Universidad Católica. Todo va a depender de lo que diga finalmente el club belga, que es dueño de la carta del jugador. Otro de los elementos de la Católica que se ha ganado el corazón acá de todo el pueblo cruzado es Diego Buonanote que suma ocho goles, goles importantes ante la Universidad de Chile, los dos tantos de ayer frente a Deportes Iquique donde anota ese golazo de tiro libre, reúne a todos sus compañeros en una foto, ahí señalando que están más presentes que nunca, que están más vivos que nunca, un Diego Buonanote que ya dejó atrás ese magro episodio vivido ante Colo Colo. Escuchemos al enano, a Diego Mario, hablando precisamente que ya se cumplió el objetivo, que solamente falta un paso más para obtener este bicampeonato soñado acá en San Carlos de Apoquinto. Importantísimo, lo hicimos, cancha difícil, un rival que juega muy bien, que estaba en un momento bárbaro, pero bueno, nosotros tenemos que hacer lo que vinimos a hacer hoy, que es ganar. El partido comenzó muy lindo para el espectáculo, para la gente, pero bueno, lo importante era ganar, ellos nos pegaban el primer golpe, nos costó arrancar, pero en segundo tiempo hicimos todo bien. Jugar en todas las canchas, ganar, somos un equipo grande, Católica tiene que proponer siempre, y bueno, lo hicimos, y la verdad que más que feliz, así que ahora a disfrutar y a pensar en lo que es el último partido. A disfrutar y a pensar en el último partido, que será el próximo jueves a las seis de la tarde. Ya te cuento el precio de las entradas para acceder a uno de los boletos en el Germán Becker, en ese deporte, este muco, frente a la Católica. Tiqui Tiqui, cuéntanos algo más de los cruzados en esta semana, yo creo que es inevitable, Tiqui Datos, ¿no es cierto?, hay que bombardear al hincha de la Católica con Tiqui Datos, a la espera del partido el próximo jueves. Bueno, ya te adelantamos este tema de Nicolás Castillo, que hay que estar atentos, no hay que perderle pisada al hombre de Renca, porque puede estar viviendo sus últimos minutos acá, como siempre llama la atención el jugador al mercado exterior. También te voy a entregar un Tiqui Datos de otro que ha sido muy regular durante esta temporada, Guillermo Maripán, porque del fútbol español hace rato que lo están sondeando, ya se pidieron videos del jugador para poder insertarlo en el mercado europeo, si bien es cierto, él ya renovó su contrato, su carta a principios de este campeonato, pero también le están siguiendo la huella y también de la selección, así que póngale fichitas en la China Cup, porque puede ser uno de los elementos que va a estar ahí con Juan Antonio Pizzi, pensando ya en este desafío de la selección. Y hay otros jugadores que están cortados y que están buscando equipo, por ejemplo, Juan Carlos Espinoza, que puede partir, el mismo caso de River y Muñoz, que ya te habíamos mencionado, que es la Unión Española, lo de Sebastián Jaime, que está ahí 50 y 50, no hay que darlo por ido también, al goleador sin apellido, porque hay que esperar el fin del torneo y ahí recién se van a sentar a hablar para analizar la situación del argentino, que solamente ha entrado como un jugador secundario en estos compromisos de la Universidad Católica. Así que hay que también poner atención el calendario, lo que viene para los cruzados, ya mañana van a trabajar muy temprano a las 10 de la mañana acá en San Carlos de Apoquindo, solamente una práctica, después el día miércoles lo mismo, para partir en un vuelo charter rumbo a Temuco, ya por lo menos esa logística ya está bastante avanzada, así que la Católica se va a ir en charter hasta la novena región para visitar al cuadro Pija.